Satisfecha? Delicioso, bueno y además con la mejor compañía, después de ver los dos años. Me interesa mucho el sabor en estas ocasiones, lo que más interesa es la compañía. ¿Agua? ¿Agua? Hola Camila. Hipnotizada ahí a la pantalla. Hola Camila. Te pedí un dulce. ¿Y Martín? ¿Te has llenado? ¿Te ha gustado? ¿Estaba de tu agrado? Me complace. Gracias por compartir. Gracias por esperarme. Van a disculpar el tráfico. Gracias a vos por estar aquí. Claro, yo he dicho, no, ¿cómo voy a estar en Washington? Ah, también. Se van a asustar. ¿Se ha pagado? No. ¿Has visto hablar algo? No, solamente te agradezco, gracias. Ah, ¿cómo se puede? El dulce, no le buquen, no le buquen. El dulce, no le buquen, no le buquen, no le buquen. No le buquen, no le buquen. Es que... Me he profumado ya... No le buquen. No le buquen.